...as asociaciones civiles sin fines de lucro, que este gobierno busca por todos los medios que se privaticen y que se transformen en sociedades anónimas. Y la verdad que los clubes, que son el fruto del esfuerzo, de las ilusiones, de la dedicación de sus simpatizantes, de sus socios, deben seguir en manos de ellos, no se pueden privatizar. Si hay una sociedad anónima que quiere hacer un club, y hay 20 sociedades anónimas que quieren hacer sus clubes, que hagan una liga de los clubes de las sociedades anónimas, que busquen sus hinchas, que busquen seducir, que Mauricio Macri se haga hincha de uno de esos clubes, que Angelisi se haga hincha de alguno de esos clubes, pero que los clubes sigan en manos de sus propietarios, que son sus socios, y de su base social, que son sus hinchas. Y allí está la fuerza de la naturaleza, la fuerza de clubes que son sentimientos, y que son instituciones que se han consolidado porque ya son muchas las que han superado los 100 años, son muchos los clubes que han superado los 100 años, y la verdad es que no superaron los 100 años porque vinieron capitales extranjeros a hacer negocios con los clubes, que por ahí los funden, o hacen negocios durante 2, 3 años, después el negocio se cae porque se van a la B, y se van y le dejan a los socios la tarea de rescatar. Ellos se llevaron la ganancia y los socios se van a quedar con las pérdidas. Ese no es el modelo que queremos para el fútbol argentino, lo hemos hablado aquí con Daniel Kieper, nosotros queremos un fútbol que efectivamente empiece a superar estos males intrínsecos que tiene, que básicamente son el uso de la barra brava por parte de la dirigencia del club, la dirigencia política y la justicia, y a su vez el uso del club, la política y la justicia por parte de los barra brava. Es un ida y vuelta. Entonces, este círculo vicioso, lamentablemente en el cual estuvo Mauricio Macri, porque él viene del fútbol, y es parte de ese círculo vicioso de convivir con los barras bravas, de darle prebendas a los barras bravas, de darle la calle a los barras bravas, de liberar zonas para que los barras bravas hagan sus negocios, de permitirles entrar sin pagar, de viajar cubiertos los viajes con el dinero de los socios, todo eso es lo que hay que erradicar definitivamente del fútbol argentino. Si un día lo logramos, habremos dado un paso en el sentido correcto. Yo creo que la Argentina tiene dos polos. Uno, que es extraordinario, que son sus potencialidades. Y el otro polo, que es la decadencia. Entonces, hay medidas que se impulsan, hay ideas, hay propuestas, que apuntan a la decadencia, y otras que apuntan al desarrollo de todas las potencialidades. Esta es la gran lucha en la Argentina. Sí. Entonces, las sociedades anónimas en el fútbol son parte de la decadencia. Como son parte de la decadencia, estas ideas supuestamente liberales que asume el gobierno y que lleva a que aumente la pobreza, aumente la desocupación, aumenten las quiebras de las pequeñas y medianas industrias, de los pequeños y medianos comercios, baje el consumo, caiga la calidad de vida de la población, caiga el turismo, en fin. Bueno, pero no vamos a tirar malas ondas. Simplemente decimos que somos un país entretenido, que este fin de semana vamos a contar con la presencia de los líderes del mundo en la Argentina. Hecho absolutamente singular. Disfrútelo. No se va a volver a repetir, por lo menos en el corto plazo. No existe ningún antecedente que se hayan reunido los líderes del mundo en nuestro país. Y Buenos Aires será la sede, entonces, del gran encuentro del G20, del cual vamos a hablar en el transcurso de este programa, junto a un conjunto de temas con nuestros invitados. Así que vamos al primer tema, que es Jacinto Chiclana por Jairo. Muy bien. Bueno, aquí estamos, en la brújula. ¿Qué nos comentan? Nos comentan que cayó fuerte el consumo en los supermercados, todos los supermercados, en los mayoristas y en los shopping. Quiere decir que observemos lo siguiente. La vez pasada hablábamos con Héctor Polino, y él decía para quienes podían, para defender el poder adquisitivo de su salario, ir a los mayoristas, donde siempre se conseguía un precio mejor, a veces condicionado a llevar un poco más de cantidad, pero ese poquito más de cantidad también, a veces, uno lo puede compartir con la familia, entonces, si se lleva cuatro paquetes de algo, cuatro bultos, por decirlo así, bueno, por ahí hay otro familiar, y entonces son dos y dos, y se defiende el pesito, que es tan importante, sobre todo porque hay que llegar a fin de mes, y entonces hay que cuidarlo. Pero, sin embargo, es el rubro o el área donde más cayó, cayó el 15,4%. Lo que estamos hablando de un proceso de caída, que no tiene ninguna justificación de naturaleza económica, sí de mala práctica por parte del gobierno, lo que algunos llaman mala praxis. Errores conceptuales, errores de fondo, y errores técnicos en el área económica, que llevan a un derrumbe del 15,4% del consumo. Esto es como si la aviación enemiga hubiera pasado por arriba nuestro, y nos hubiera destruido el 15% de nuestra capacidad de consumo, o de nuestra capacidad de producción. Y nada de esto ha ocurrido. No ha ocurrido un terremoto que destruyó el 15% de las fábricas, o de los comercios, o de lo que fuera, y entonces cae un 15% el consumo, y por tanto luego va a caer la producción también. No, no pasó nada raro. ¿Qué es lo que pasa para que caiga en semejante volumen, cuando la tendencia es al crecimiento? La tendencia es al crecimiento porque mes a mes hay más habitantes, año a año hay más habitantes, año a año hay más jóvenes que se suman al trabajo, y por tanto la producción se incrementa. Año a año mejora la tecnología, año a año mejora la logística, el transporte, las comunicaciones, año a año mejora la organización empresaria. Entonces la producción va para arriba con solo dejarla florecer, sin mayores interferencias. Ahora bien, no, en la Argentina no solo no va para arriba, sino que va para atrás. Es decir, se cae el consumo, se cae la producción, en una forma realmente impactante y inexplicable. Inexplicable para un gobierno formado por CEOs, gerentes generales de empresa, dueños de empresa, que supuestamente si había un área en la cual se iban a destacar, era el área de la economía. Bueno, como vemos, nada de eso ha ocurrido, porque una cosa es manejar un comercio, una industria, una empresa contratista del Estado, que tiene una lógica, y otra cosa es manejar la economía de una nación, de un país, de todo un pueblo. Son dos cosas distintas. Y aplicar ideas sencillas y ya superadas, como son las ideas que desarrolló Adam Smith hace 200 años, allí, con el nacimiento de la revolución industrial, cuando recién aparecían las primeras máquinas, 250 años atrás, la verdad que seguir con esas ideas y no circunscribirlas al área específica es un error garrafal de este gobierno. Algunos le llaman neoliberalismo. Yo, la verdad es que no creo que sea neoliberalismo, yo creo que es neocolonialismo. Es decir, son ideas que le sirven al centro del sistema, a los países poderosos, algunos de los cuales van a venir aquí, para colonizar a nuestros pueblos. ¿Cómo, cómo? ¿Colonizar a los pueblos? Sí, colonizarlos. ¿Qué quiere decir colonizarlos? Quiere decir venir por nuestros bienes comunes, venir por nuestras riquezas, ahí Donald Trump le promete al presidente Mauricio Macri inversiones de estadounidenses por 20 mil millones de dólares, básicamente para extraer gas y petróleo en vaca muerta. Van a hacer sus negocios, vaca muerta va a durar 20 o 30 años y después, como siempre, van a emigrar. Pero claramente no quieren que el crecimiento de las inversiones chinas comiencen a disputar la hegemonía de las inversiones norteamericanas. Pucha, entonces somos una tierra donde en lugar de disputar los argentinos para ejecutar un proyecto propio, ejecutan los extranjeros para ver qué negocios hacen en nuestro territorio. Qué situación difícil. Qué situación difícil la que tenemos. Pero como país que está buscando su destino porque yo creo que gran parte de las cosas que nos pasan y esta decadencia que se manifiesta en la caída del consumo, que es caída en la calidad de vida, caída en el comercio, caída en la producción, básicamente vinculados al mercado interno, es producto de que se eligen las ideas incorrectas que son las ideas de la decadencia. Y en el marco de las ideas de la decadencia aumenta la conflictividad. Y como los gobiernos en general, no solo el gobierno de Macri, en general los gobiernos, buscan que la sociedad funcione disciplinadamente, pero cuando las cosas van mal la gente sale a la calle, la gente busca sus reivindicaciones, la gente hace paro, los trabajadores de distintos sectores hacen paro, otros manifiestan de mil maneras distintas su disconformidad con el orden existente, porque efectivamente en lugar de ir para adelante con su familia va para atrás, entonces la sociedad comienza a dar síntomas de indisciplina social. Y entonces la indisciplina social se enfrenta ¿con qué? Con represión. Es cierto que el gobierno de Macri no es un gobierno que se lo pueda caracterizar como un gobierno esencialmente represivo, pero ojo que ya tiene sus muertos. Y tiene unos cuantos muertos y sigue sumando muertos y esto realmente es parte del drama. Santiago Maldonado, bueno, ahí tratan de imponer una versión donde el estado represivo no habría tenido nada que ver. pero ¿cómo explican lo de Nahuel que Rafael Nahuel que fue asesinado por la espalda por las fuerzas represivas? ¿Cómo lo explican eso? No lo pueden explicar. De la misma manera que no pueden explicar las muertes ocurridas con militantes de la CETEP, ¿verdad? Ricardo Orellana y Marcos Soria, los dos vinculados a la CETEP, que es un conjunto, la CETEP es un conjunto de agrupaciones de la economía popular que van por reivindicaciones para ver cómo se gana la vida, cómo se puede sobrevivir en una Argentina con un tercio de la población hundido en la miseria, en la pobreza, en la marginación, en la desesperanza, y sobre ellos ha caído la represión policial y los han matado. Sí, y por eso ayer hubo una gran movilización que Clarín trata de descalificar como marcha piquetera, yo diría que era una marcha humanitaria y por la justicia, porque no se puede asesinar impunemente y no se puede asesinar a los que sufren, a los que están disconformes, a los que están insatisfechos, a los que no pueden vivir con dignidad en este país tan inmensamente rico. De manera que el sistema represivo comienza a agudizarse, Patricia Bullrich tiende a darle mano libre, manos libres a los represores, si matan deben ser delincuentes, pero no todos lógicamente son delincuentes y la búsqueda de la justicia y de la humanidad es no matar ni siquiera a los que delinquen, sino detenerlos, neutralizarlos y volverlos a formar para que se puedan sumar a la sociedad. Pero si usted detiene a alguien y lo, a través de un proceso de reeducación, de un proceso laboral en la cárcel, lo logra resocializar y lo vuelve a mandar a las condiciones de pobreza, de marginalidad, de desesperanza, es probable que no tenga un buen destino. Entonces, ¿qué hace Patricia Bullrich? Como no tiene solución a los problemas, tiren, maten, que nosotros los vamos a bancar. Esa no es la Argentina que queremos, ni es la Argentina que deseamos, ni es la Argentina que supimos tener en otro momento de la historia. Una Argentina que también disputaba, que también se enfrentaba, pero una Argentina que le daba posibilidades a todos. Esa es la Argentina que tenemos que recuperar en el siglo XXI, no con los formatos del siglo XX. Esa es la Argentina que tenemos que recuperar. Por eso, esta cantidad de señales negativas, el gobierno debería leer qué pueblo que tenemos, qué pueblo extraordinario que tenemos, qué paciencia que tiene, qué paciencia democrática. No quiere volver a repetir lo del 2001. Tiene una enorme paciencia democrática, quiere respetar el orden constitucional. Bienvenido sea. Grande la democracia, todos lo quieren respetar, pero hay un mínimo de condiciones de vida que también quienes gobiernan deben garantizar. Y si bien tiene una malla de seguridad social el gobierno argentino que maneja Carolina Stanley y que todos coinciden que más o menos lo hace bastante bien, con eso no alcanza. No alcanza porque cuando se cierra una pequeña empresa, por ejemplo, en la otra cuadra de mi casa el 31 de diciembre cierra una pequeña empresa que durante décadas dio trabajo a decenas de personas y el 31 de diciembre se va a cerrar, esas personas ¿a dónde van? Si no se abren otras fuentes de trabajo. Abren un kiosco, pero el kiosco no es sustentable, entonces al poco tiempo se comieron la indemnización y no tienen destino. Compran un coche, pero al poco tiempo como tampoco todos pueden ser remiseros ni taxistas ni trabajar en Uber porque si hay demasiada oferta cae la rentabilidad y se comen el coche, también se funden. Entonces, lo que hay que cambiar, lo que hay que producir son los cambios de fondo. Aquellos cambios que estamos esperando los argentinos que no fueron los que mucha gente votó cuando votó Cambiemos, el último gobierno tampoco supo resolver y que reclamarán por sobre todas las cosas un acuerdo, un acuerdo político, social, económico, cultural entre una mayoría de argentinos porque no se trata de que un sector lo capitalice, un partido político lo capitalice o un frente electoral. Se trata de que lo capitalicemos la inmensa mayoría de los que aquí trabajamos, vivimos, sufrimos y nos alegramos también. Los que vivimos acá, los que vivimos con intensidad esta Argentina, estamos necesitando de nuevo cambiar, cambiar para bien. ¿Qué hemos avanzado? No tengo ninguna duda, lo decía recién, en el plano institucional la Argentina es un país nuevo respecto de lo que fueron décadas pasadas. pero desde el punto de vista económico es un país que va para atrás y por tanto también va para atrás desde el punto de vista social. Esto es lo que tenemos que revertir y habrá que revertirlo a través de un gran acuerdo, de un entendimiento patriótico, de un frente que no puede ser solo electoral y bueno, alumbrar un nuevo destino, alumbrar un nuevo futuro, un futuro mejor para todos los argentinos. Bueno, esta ha sido la nota editorial, en poquitos minutos ahora vamos a pasar a otro tema de nuestro amigo Jairo y en pocos minutos vamos a estar hablando con Augusto César Lerena que es un especialista en el Atlántico Sur y la pesca en el mar argentino que nos va a hablar sobre las irregularidades que van sucediendo en el mar argentino y la presencia británica en nuestro territorio nacional. Bueno, pasamos el tema y nos comunicamos con él. Bueno, estamos con César Lerena especialista en el Atlántico Sur en el tema pesca y en cuestiones de soberanía nacional. Buenos días, César. ¿Cómo le va a ustedes? Bueno, muy bien. La verdad que es un gusto hablar con quien considero que es la personalidad más relevante que yo conozca por lo menos en temas de tal importancia que yo creo que deberían ser motivo de preocupación de todos los días para los argentinos y aprovechándote entonces voy con mi primer pregunta. Vos como especialista, ¿por qué no nos haces brevemente una descripción de la magnitud de este mar argentino que generalmente le damos como población urbana la espalda, la magnitud y por lo menos qué riquezas alberga este mar argentino, esta plataforma continental argentina? Bueno, es poco conocido por los argentinos que tenemos sus manos muy amplios y con muchas riquezas, ¿no? En general la gente en zona del territorio marítimo argentino donde se denomina la zona económica inclusiva argentina tiene casi 4.800.000 kilómetros cuadrados del territorio marítimo en ese territorio marítimo bueno está una muy importante población de especies marinas pescados por el caso corruptos los cuales la argentina explota unos 800.000 toneladas año pero ese territorio tan amplio está también siendo explotado de forma ilegal por una vastísima población de buques extranjeros que operan en esa zona sin o con licencia británica porque los ingleses en 1982 tenían ocupado las islas malvinas las islas malvinas es un territorio de unos 11.400 kilómetros cuadrados o sea es un conjunto de islas dos importantes y unas 200 más pequeñas que ocupan este escaso territorio que en sí mismo contiene una gran riqueza pero en el año 1982 los británicos tenían ocupado además de las islas tres millas marinas a su alrededor y luego de la guerra comenzaron a pesar de la fórmula del paraguas y a pesar de los acuerdos de madrid que suponían que debían haber congelado la situación a esa fecha empezaron de forma creciente ocupar más territorio y hoy gran parte de la zona económica exclusiva argentina unos 1.600.000 kilómetros cuadrados están ocupados por el Reino Unido es decir poco esto la Argentina sus gobiernos de turno para tratar de revertir esta situación y tratar de resolver por lo menos las cuestiones de los recursos naturales claro te pregunto lo siguiente ahora Gran Bretaña está saliendo del Brexit es decir está en el proceso de salida de la Unión Europea algunos piensan que esto va a debilitar la posición de los ingleses y que por tanto van a mejorar las condiciones para la Argentina vos que pensás respecto de este proceso que lógicamente ya la comunidad económica europea le dio el visto bueno a los acuerdos de salida de Gran Bretaña del Brexit es un proceso todavía está por terminarse pero que evidentemente va a dejar al Reino Unido de Gran Bretaña un poco más aislado que el que tenía hasta aquí como miembro pleno de la comunidad económica europea si si bueno hay mucho detalle a resolver todavía hay dos años tienen los británicos dos años para resolver el principio del acuerdo del Brexit estaría siendo aprobado o se sabe bien si esto va a ocurrir en el Parlamento británico pero por lo menos en la Unión Europea haya ocurrido y yo entiendo hay dos o tres temas al respecto que se podría decir el primero y tal vez más preocupante como siempre es la falta de políticas de nuestra Cancillería de una política de Estado que permita avanzar por encima de la declamación que ha venido teniendo todos estos años desde la sanción de la resolución 2065 de las Naciones Unidas o sea invitando a los ingleses a hacer lo que seguramente no van a hacer nunca es asentarse a discutir soberanía pero hay algunas cuestiones que la Argentina debería hacer algunas no las ha hecho por ejemplo cuando a través del Tratado de Lisboa se incorpora como parte del Reino Unido en la Unión Europea se incorporan lo que se llama los territorios de ultramar mayoritariamente colonias inglesas entre ellas Malvinas y San Luches del Sur y la Antártida ellos la consideran como un territorio también británico ahora lo insólito de esto que en el año 2009 cuando se firma ese tratado esa la aprobación de ese tratado suponía y así ocurrió el voto directo de los distintos habitantes de los 28 países que incluyen la Unión Europea en ese voto estuvieron afirmativamente para que ocurra esta cuestión de incorporar a Malvinas en la Unión Europea los votos de los españoles e italianos he dicho ya de paso me consta porque he tenido muchas conversaciones sobre todo que los españoles tienen un gran recuerdo el apoyo de la Argentina les dio en el momento de de la situación que vive España de pobreza ¿no? productos del boicote etc. pero además de eso es sabido que millones de españoles e italianos vinieron a erradicarse a la Argentina y hoy hay millones de argentinos que tienen la doble ciudadanía española e italiana así es es decir la canciller argentina no hizo absolutamente nada para tratar de promover un voto negativo a esa incorporación ahora se da esta situación del Brexit y supone que el Reino Unido y sus satélites van a tener que enfrentar la misma situación que enfrenta la Argentina o cualquier otro país respecto a la introducción de sus productos en Europa es decir es una nueva oportunidad que tiene la Argentina y ahora la Unión Europea nos está preocupados por este miembro que se aleja al contrario diríamos entonces es una excelente oportunidad que no debieran desperdiciar nuestros gobernantes para incidir que el trato que se le dé a los productos que tienen origen en Malvinas sea el mismo que tienen los productos argentinos es decir los mismos el mismo trato arancelario etcétera que tiene el continente argentino es decir que esta situación nos va a colocar en una valga redundancia en una situación de debilidad a los pobladores de Malvinas porque es bien sabido que la economía de Malvinas depende fundamentalmente de la pesca en especial de un recurso que se llama calamar que son recursos argentinos en el caso del calamar es tan argentino que su nombre científico es Ilex Argentinos entonces Malvinas en este momento está otorgando licencias pesqueras a buques extranjeros mayoritariamente españoles y eso significa una 800 mil toneladas año que van a tener que ser colocadas en otros en otros territorios en otros países por eso tanto interés bastante notable eso el interés británico de abrir nuevos lugares de compras uno de ellos es Argentina te quiero preguntar también por estos convenios estos permisos o estas concesiones que hace Argentina a la explotación de buques chinos que como como estás viendo vos si van a ser respetuosos del recurso si es correcto o incorrecto lo que están haciendo desde una mirada geopolítica que indica que China está avanzando fuertemente sobre la Argentina en una actitud que no sé si llamarle colonial pero que por lo menos ya ha plantado una base en el Banco Central tenemos 20 mil millones van a llegar a ver de reservas de moneda china en fin ¿cómo estás viendo vos estos permisos de pesca? Bueno la Argentina hace 40 años la pesca es una actividad relativamente nueva por lo menos a nivel industrial hace unos 40 años en el 70 ponemos como fecha donde se empiezan a hacer las grandes exportaciones industriales el 100% de la actividad pesquera era nacional hoy la actividad pesquera de las 10 principales exportadoras 7 son extranjeras es decir lo que ha hecho Argentina es extranjerizar el recurso pero esto es más notable en la pesca posiblemente hay que explicarlo un poco pero el recurso pesquero es un recurso del Estado lo que hace el Estado es dar en concesión permisos o puertas de captura es decir lo que ha venido haciendo el Estado es aceptar la extranjerización de la explotación del recurso y la pesca es una actividad económica importante es tan importante que exporta se exporta más productos pesqueros que aunque parezca mentira que carnes rojas ¿no? o sea que pocos saben pero es un recurso importante económicamente pero lo que explica la ley de pesca que dicho sea de paso no es lo mejor pero en ese punto es correcto es que es un recurso generador de empleo de erradicación de industrias de erradicación poblacional casi todas las poblaciones del litoral marítimo argentino se han desarrollado en base en la actividad pesquera y además es un elemento estratégico de ocupación territorial marítimo es decir todos los países desarrollados tienen una flota importantísima y precisamente China uno de los que tiene la flota más importante nosotros tenemos unos 500 buques y los chinos deben tener unos 10.000 pescando en el mundo no solamente pescan sino también ocupan un espacio estratégico en el mar entonces los chinos esto yo lo vengo denunciando hace tiempo vienen por los recursos naturales en Argentina los gobiernos los últimos gobiernos los últimos 20 años digamos por no ir más lejos han ido cediendo a los recursos naturales el caso de la pesca es concreto y esto se esto se mira bien no es necesario ser muy experto para hacer cuenta de esto porque las empresas radicadas chinas radicadas en la Argentina agregan escasísimo valor a la materia prima que exportan en contraposición con las empresas nacionales ojo también ocurre con las españolas están exportando con bajo valor agregado entonces esta cuestión de la explotación pesquera la apertura de nuevos permisos o cuotas ya ha pasado con otras flotas y de hecho los chinos hasta los propios ingleses en Malvinas les han quitado las licencias porque no tienen no informan adecuadamente tampoco lo que capturan no se conoce la cantidad de buques que están capturando en fin tienen un sistema de trabajo clavo en los buques descartan en el mar poblaciones importantísimas de recursos que se podrían transformar en el alimento así que mirar a ese sentido es absolutamente negativo te quiero preguntar lo siguiente que que como ejerce la digamos el control la Argentina que lógicamente es un control sobre el recurso y aparte es un ejercicio de soberanía a través de prefectura a través de la armada como o es directamente un espacio abierto virtualmente sin ningún control ni de radares ni de aviones ni de satélites ni de barcos ni de patrullas por parte de la Argentina como es la situación real en el mar hay algún control bueno Mario precisamente la Argentina no se caracteriza por tener control en casi nada y este es uno de los uno de los temas porque por ejemplo la especie principal que se captura a través de embarcaciones que se llaman se denominan poteros son unas embarcaciones para que entiendan como el denominador de la gente que tienen mucha luz porque de esa manera atraen al calamar y hacen estas operaciones de forma nocturna de tal manera que bueno hay informes satelitales que muestran se transforman en grandes ciudades de buques extranjeros pescados generalmente tienen un comportamiento estos buques extranjeros similares a cualquier robo porque tienen una suerte de barco campana que está bien adentro de nuestra zona económica exclusiva que frente a la presencia de algún buque nacional pero ahora voy a decir algo al respecto inmediatamente avisa y el resto de los buques que están en la zona económica exclusiva salen de la zona económica exclusiva y este buque que hace de campana no tiene captura y por lo tanto está haciendo una navegación pacífica entonces a eso le agregamos la escasa capacidad que tiene la prefectura laboral argentina para hacer las operaciones o lo pongo al signo interrogante o la falta de mandato para hacerlo porque si hay unos 500 buques extranjeros pescando de forma anual y el promedio de los últimos 30 años es de la captura de dos buques por año claro entonces bueno los números son elocuentes elocuentes sí te quiero preguntar te quiero hacer una pregunta sobre el papel de los astilleros nacionales y en particular del astillero Río Santiago que el presidente de la república ha dicho que no sé debería prácticamente desaparecer ¿cómo ves el papel de los astilleros argentinos justamente para el ejercicio de nuestra soberanía y digamos la recuperación de los recursos para el pueblo argentino? bueno hay hay astilleros bien decir hay astilleros como el astilleros Río Santiago Tandanor hay otros astilleros privados en la Argentina si tuviese que renovar toda la flota como la tiene que renovar porque tiene un promedio de antigüedad flota tejera me estoy refiriendo un promedio de antigüedad de 36 y 40 años se tendría que renovar todo lo cual si se renueva todo no hay capacidad técnica para renovarlo renovar todo la flota esto es un contrasentido también porque el río Santiago que ha estado puestos en los últimos tiempos se muestra como una sin operaciones etcétera cuestión que no haya que brincar el dicho que la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer en verdad que el asticero de río Santiago tiene capacidad técnica para hacer los buques pequeños sin lugar a duda y para renovarlos pero la política del estado ha sido importar ahora el gobierno anunció la importación de lancha de Francia y de Israel es decir que ese astillero podría estar trabajando en pleno lo que digamos el astillero también ha sido una caja una caja de hay que estar los mejores técnicos y seguramente también hay cargos políticos seguramente hay que soñar eso pero eso es la culpa no la tiene el astillero ni la gente que trabaja la culpa la tiene quienes conducen ese astillero y los que lo han dejado caer a su peor expresión pero le sobraría trabajo y la Argentina ganaría muchísimo poniéndolo en marcha porque tiene una capacidad competitiva y bueno también en esto los argentinos tenemos que entender que tenemos que estar en los estándares internacionales de tiempo costo etcétera bien César hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte porque quienes nos están escuchando no me perdonarían habiendo un especialista en el Atlántico Sur que no te preguntara por el ara San Juan y que es lo que crees vos que ocurrió o que sabes vos al respecto bueno en verdad que más que lo que sabe la gente que ha mirado los medios en estos últimos tiempos no sé si diría tal vez diría dos cosas ¿no? la primera digamos tratando de sacar de un hecho negativo algo positivo diría que en Argentina lo que tendría que pensar para reparar esta situación es justamente promover la construcción de nuevos submarinos que los necesitan porque convengamos que cuando hablamos de la defensa del Atlántico Sur no podemos hacerlo solamente con los marcos que prefiero haciendo presencia hay que tener efectivamente una capacidad disuasiva nada más presencia eso por un lado creo que si hay algo que sacar es que esto no se habla que la Argentina tiene que ponerse a construir submarinos tendrá que importar partes y no lo puede hacer totalmente pero tiene capacidad para salir eso por un lado respecto a los hechos si me llama la atención la presencia del submarino en esa zona porque se ha dicho que se aprovechaba el movimiento del submarino para para hacer una suerte de control pesquero y es y el submarino es una ranita absolutamente inapta para controlar la pesquera además es sumamente riesgosa poner un submarino en un ámbito donde hay redes de pesca etcétera por lo tanto si me llama la atención el lugar la zona ahí entiendo yo lindando con el talud y no me parece el ámbito más adecuado para el submarino en tiempo pacífico todo lo que puedo decir y por supuesto que también ocurren en embarcaciones pesqueras que salen a pescar en una situación de riesgo es inadmisible que una embarcación de este tipo y más tratando de un submarino no se hayan tomado todas las previsiones para que tenga las condiciones técnicas absolutamente en orden bueno César se nos ha hecho la una para mí ha sido un gusto te agradezco desde ya te envío un abrazo y probablemente en el futuro te volvamos a molestar y a pedir tu expresión que es el tema en el cual vos sos un experto y un conocedor como pocos en la Argentina así que muchísimas gracias bueno te agradezco muchísimo Mario por difundir estas cuestiones que son bastante áridas y no las conoce la mayoría de los argentinos así que hay muchos temas para hablar de esto bueno la vamos a seguir César un abrazo un abrazo chao bueno hemos hablado con César Lerena especialista en el Atlántico Sur en cuestiones de pesca y en cuestiones de soberanía nacional en un ámbito que es parte constitutiva del territorio nacional argentino y como ustedes habrán visto esto está siendo violentado por ingleses por la comunidad económica europea por chinos en fin creo que la Argentina necesita elevarse y César Lerena nos ha dado buenas líneas a partir de las cuales desarrollar una política de estado hacia el futuro porque estas no son cosas que se resuelven de un día para el otro son cosas que se resuelven en 10, 20, 30 años pero siempre tenemos que saber que el tiempo pasa y llegaremos llegaremos a y es lo que le heredaremos a las futuras generaciones si quería completar con una información algo que había mencionado César el ARA San Juan formó parte de un proyecto de construcción de tres submarinos este donde había transferencia de tecnología alemana a la Argentina hubo transferencia de tecnología alemana y significó un salto importante en lo que es la construcción de naves sofisticadas para la Argentina tal es así que el reactor que se desarrolló en el INVAP el reactor CAREM estaba pensado originalmente como un posible sustituto como motorización de estos submarinos o sea que estaban en capacidad de transformarse en submarinos impulsados por la energía atómica más allá de la conveniencia o no de tener este tipo de armas lo que yo quería significar es que había todo un proyecto de desarrollo tecnológico muy importante que como muchas otras cosas en la Argentina quedó trunco bueno vamos a la tanda publicitaria de la radio y después volvemos con Fernanda Gil Lozano hola buenos días Fernanda ¿estás ahí? si estoy acá ah que gusto que gusto poder charlar con vos muchas gracias bueno aquí estamos en nuestro programa La Brújula para orientarnos ¿no? si a veces decimos aportamos nuestro granito de arena para ver si le damos orientación a un país que está a la deriva está a la deriva la Argentina está a la deriva yo creo que ni siquiera tiene un rumbo estrictamente reaccionario o de derecha como algunos dicen sino que está sin rumbo sin rumbo bueno a ver si digo que estamos hablando con Fernanda Gil Lozano diputada nacional hoy diputada en el parlamento del Mercosur militante política feminista progresista ¿te estoy definiendo bien? sí me siento contenida en ese discurso bueno perfecto entonces vamos a tratar de aprovechar porque quiero decirle a quienes nos escuchan que yo te conozco desde hace algunos años que siempre has estado en una postura coherente y progresista y creo que bueno te has desenvuelto en la función pública desde ese lugar y bueno sobre alguna de esas cosas es que queremos hablar un poquito lo primero que te quiero preguntar porque quienes nos están escuchando no tienen muy en claro que es el parlamento del Mercosur que por el que vos fuiste elegida en octubre del 2015 ¿verdad? exactamente mira la verdad yo formo parte de la primer camada de diputados regionales de la Argentina que la verdad que en cualquier mira en los otros países esto es un motivo de alegría nos tratan reviena en todos lados salvo en nuestro propio país y es más te diría en la ciudad de Buenos Aires porque la verdad que cuando vamos a muchos lugares del interior a muchas provincias la verdad que se habla mucho del parlásur y muy bien este porque cada provincia tiene su representante distrital más allá de las listas nacionales entonces la verdad que este ponele provincias que la verdad que nunca tienen representación apenas tienen en el Congreso poder tener regionalmente voz y voto cuando se discuten los corredores interoceánicos o la conectividad o un montón de temas más la verdad que es muy importante claramente nosotros mira estamos funcionando la verdad que bastante mal porque la actual gestión vos viste que no bueno no quiere que esto funcione entonces la verdad que uno se ha puesto casi como un trabajo militante no nos pagan nuestra dieta que por ley nosotros tenemos el mismo nivel y deberíamos cobrar lo mismo que un diputado nacional aviso que nosotros nos hemos reunido más veces que la cámara de diputados y senadores juntos se reúnen en Montevideo nosotros nos reunimos en Montevideo una vez por mes indefectiblemente estamos ahí y la verdad que mira hubo mucha digamos muy mala pedagogía en qué sentido el Parla Sur existe desde el año 2005 lo que pasa que teníamos una representación indirecta es decir había una bicameral de diputados y senadores que representaba a la Argentina ahí en el Parla Sur ahora esta digamos representación indirecta no es que no está funcionando el Parla Sur pero el Parla Sur funciona claro desde hace años esta vez digamos la Argentina y Paraguay y también Bolivia tienen digamos la posibilidad de tener elección directa entonces tienen representantes directos nosotros estamos funcionando como un poco el modelo de la Unión Europea efectivamente para que la gente lo sepa los organismos regionales como Parla Sur no no legislan porque muchos dicen bueno pero ustedes no legislan en realidad cuando vos superás un montón de escollos relacionados con que cada país cada estado que forma parte del Mercosur la verdad que tenemos marcos jurídicos diferentes entonces hay todo un primer trabajo de homogeneizar ese marco jurídico claro por ejemplo conectividad gran tarea ¿no? vos querés que haya colectivos o que haya una conectividad que tenga que ver con estos micros que te llevan a la gente por todos lados Paraguay dice que tiene que haber un solo chofer Argentina que tiene que haber dos Brasil te dice que de noche no se maneja es decir todas estas cosas que parecen nimias a la hora de poner a andar un micro es toda una historia claro como por ejemplo que se reciba a un médico en San Pablo y puede ejercer en Argentina y viceversa claro entonces todo esto es mucho trabajo mucho papel uno no va a salir en la prensa ni te van a felicitar porque es un trabajo muy cesudo aburrido pero que tenemos que tratar de ir superando esas diferencias para poder poner en marcha realmente una relación mucho más ágil y hasta que eso suceda lo que se hace es recomendar a los Estados parte distintas indicaciones claro entonces cuando nos dicen ustedes no elegir no no ningún ningún organismo regional hasta esta fecha legisla por ejemplo un eurodiputado no se levanta y dice ay quiero que la rosa te enroca no 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 únicamente esto digamos ellos como se legisla en la Unión Europea cuando están todos los Estados parte de acuerdo en algo hay un eurodiputado que presenta un proyecto y ahí se baja para toda la región claro pero antes hubo acuerdo en todos los Estados parte si no sería demencial bueno subyace digámoslo para alguna gente que está poco familiarizada con esto subyace la idea de que nuestra región debe ir hacia lazos de unidad superior y creo que hay fuerzas políticas como el actual oficialismo en la Argentina que para quedar bien con los centros de poder económico sabotea cualquier posibilidad de que realmente esta unidad sudamericana que generaría un poder muy importante en el concierto internacional por lo menos no avance eso es lo que veo lo que veo de afuera ¿cómo lo ves vos? y aparte por ejemplo mucha gente escucha el Parlatino el Parlasur este Unasur la Celac es decir cada uno de estos parlamentos ¿por qué surgen? porque nosotros teníamos la Organización de Estados Americanos la OEA pero ¿cuál era el problema? uno se reunía de acuerdo a a los problemas que tenía Estados Unidos en realidad los problemas regionales propios de América Latina y el Caribe no eran tratados uno se reunía en función de lo que Estados Unidos quería entonces comenzaron a aparecer un montón de de parlamentos con especificidades por ejemplo el Parlasur es el único que tiene un protocolo y es el único que está yendo a una superación de acuerdo a aduaneros únicamente ahora ¿qué pasa? regionalmente lo que nosotros estamos viendo es que toda la embestida ¿no es cierto? de un mundo que quiere volver a ser bipolar y uno defiende la multipolaridad tiene estas complicaciones es decir nosotros estamos defendiendo por ejemplo poder relacionarnos no tanto con Europa o no tanto con Estados Unidos que producimos lo mismo y la verdad que intercambiamos nada sino poder relacionarnos con China con Rusia con la India con todos los países emergentes de Asia que para nosotros serían digamos para que la gente se dé una idea la India cada tres meses tiene una Argentina ¿qué quiere decir? cada tres meses aumenta 40 millones su población increíble es decir son pueblos a ver ¿cómo te lo puedo describir? hambrientos te diría China siempre que busca comida no solo para los cerdos busca comida para su gente porque son pueblos que necesitan y no solamente soja necesitan productos tenemos que saber cuáles son los productos que quieren porque no es cuestión de mandar chanchos y nada más sino tenés que ver cómo ellos comen qué es lo que sucede hubo intentos por ejemplo empresas argentinas que por ejemplo Arcor ha ido a China no fue muy exitoso todo lo que digamos se ponderaba una cantidad de cosas pero por ejemplo los chinos no comen azúcar o parte de su dieta no está el azúcar entonces ir por ejemplo con golosinas no fue una buena idea digamos que hay que hacer como estudios de mercado y saber bien cuáles pueden ser los niveles de intercambio entonces vos fijate todas las cosas que tenemos para hacer con países es que realmente podemos intercambiar y tener una balanza comercial favorable en ese intercambio o al menos igualitaria cuando nosotros nos ponemos y nos sentamos a hacer tratados bilaterales ya sea con la Unión Europea que bueno nos exige una serie de condiciones fitosanitarias por ejemplo que para nosotros son una inversión imposible en estos momentos y que es lo que ellos mismos tienen allá entonces cuál es la competitividad que podemos tener con eso es impensable lo que estamos haciendo es subordinarnos viste nuevamente y retrotraernos a la Argentina del 1900 que como muchos dicen era un país rico sí pero lleno de pobres sí aparte con el 10% de los habitantes que tenemos hoy ¿verdad? por ejemplo claro no porque cuando si hablamos de que estén todos pobres estamos hablando de 20 millones de personas que están sobrando en la Argentina sí claro lo que algunos desconocen es que cuando Argentina exportaba granos en la época por ejemplo de Don Hipólito Yurigoye claro eso representaba el 3% del comercio mundial claro y hoy representa el 0,2% del comercio mundial para una población 10 veces mayor pero hay gente que parece que vos sabes todos estos datos es como que no se enteró y todavía sigue promoviendo claro creen que en principio ojo no está mal yo creo que nosotros tenemos la Argentina tiene como unas tierras diversas tiene una cuestión agropecuaria magnífica deberíamos ayudar más a los tambos no subsidiar tanto el champagne tendríamos que hacer una serie de miramientos para que este sector realmente produzca el tema es dónde colocamos todo esto cómo intercambiamos figuritas como digo yo sí, sí y ahí regionalmente nosotros pensamos al menos todos los que estamos en un bloque que se llama progresista nosotros ahí tenemos bloques que interactuamos con otros países entonces con Brasil por ejemplo con Uruguay y entonces lo que queremos es poder regionalmente hacer acuerdos con países que necesitan esta producción primaria y que podemos intercambiar con más justicia y a la vez solventar un desarrollo ligado a la industrialización a la PyME ¿no es cierto? sí, sí etcétera etcétera que tanto eso se llama redistribuir efectivamente ahora lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario este papel que vos me comentás que aparte la verdad que me parece magnífico ¿por qué pensás que tiene tan poca penetración por lo menos en esta área metropolitana en la que nosotros estamos básicamente llegando a pesar de que también la radio ahora este programa está siendo transmitido por Radio Fénix en corrientes pero la mayor penetración está acá en el área metropolitana ¿por qué pensás que aquí en el centro del poder político de la Argentina hay tal desconocimiento respecto de este Parlasur? mira yo lo que pienso es que toda la gestión de Cambiemos lo que ha demostrado es una una ignorancia importante en muchas cuestiones yo creo que aparte nosotros nuestros ministros ¿entendés? son representantes de multinacionales entonces en multinacionales que están operando en Europa en Estados Unidos en todos estos países con que a nosotros siempre nos va mal porque este es como el anuncio de una muerte anunciada es decir ¿cómo nos va a ir el año que viene la economía? mal pero no es porque uno sea futurologo es porque siempre nos fue mal no podemos intercambiar nada entonces esta gestión como está de los dos lados del mostrador es decir cuando vos ves Aranguren cuando vos ves a Dietrich cuando vos ves a la J.P. Morgan operando a través de sus distintos representantes que ha tenido y que tiene dentro del gobierno esto no es inocente es decir cuando Nicky Caputo se tiene que ir ¿por qué se va? porque el Fondo Monetario Internacional le dice la primera remesa de dinero que te estoy mandando vos se la diste a la Deutsche al Deutsche Bank ¿por qué se la dio ahí? y porque tenemos una gente que era Nicky Caputo por ejemplo que eso la gente también lo sepa el dinero que mandó la primera cuota de dinero que mandó desapareció por eso uno de los pedidos de Christine Lagarde fue a Nicky lo sacan no lo dijo con estas palabras ¿no es cierto? pero este fue uno de los condicionamientos porque tampoco digamos nadie está mirando cualquier cosa salvo en Argentina que los diarios parece que estuvieran con un cristal que les distorsiona profundamente la realidad entonces esta es una gestión que no está trabajando para nosotros ellos son como representantes de los intereses de un capital financiero que es el momento que está viviendo el capitalismo mundial en el cual la gente por la lógica del mercado es sacrificable así es bueno yo te te quiero porque en otro momento vamos a seguir pero hoy el tiempo nos va a correr un poquito pero te voy tengo tres o cuatro preguntas más todavía y por favor perdona que yo por ahí me extiendo no, no, está bien te quiero preguntar cómo estás viendo el tema de los derechos humanos desde esta perspectiva de diputada del Parlasur sobre todo porque parece que desde el tema del gatillo fácil desde el tema de estas muertes que estamos viviendo como la de bueno se está cumpliendo el año de Rafael Nahuel la muerte anterior de Santiago Maldonado pero actualmente las muertes de Rodolfo Orellano y Marco Soria en fin y cómo estás viendo vos a este gobierno en este tema con una ministra de seguridad Patricia Bullrich que además de absolutamente ineficaz e incompetente da rienda suelta a cualquier fórmula de represión por parte de la policía o de las fuerzas de seguridad mira yo te agradezco la pregunta porque me parece que una de las cosas que desde el progresismo también tenemos que aprender a hablar y sin miedo es precisamente de cómo uno puede estar hablando de seguridad sin que eso signifique represión porque son dos cosas distintas en Latinoamérica se trabajó mucho sobre todo a partir de experiencias como la de Antanas Mocus en Colombia y otros referentes también en Ecuador se está hablando mucho de seguridad ciudadana en donde la idea de control no es la idea de represión correcto aparte quiero agregar que en Argentina cada 32 horas se mata una mujer por ser mujer es decir estamos en una sociedad muy violenta en donde también el ejercicio de la violencia tiene la bestialidad de no estar contenida en los parámetros legales que corresponde y esto sucede en los dos lados más allá sinceramente todo lo que está pasando con el fútbol me parece que fue una muestra yo digo ¿por qué Inglaterra en 5 años pudo controlar a las barras bravas y nosotros después de 20 años de estar discutiendo la violencia en el fútbol no podemos ir a ver un Boca River sin que haya el desastre que pasó la última vez digo esto me parece que es la reflexión que tenemos que hacer yo creo que mucho de lo que está pasando esto de que la gente entra y sale y soy una de las que dice que también tenemos que mejorar nuestras cárceles más allá de que construir más cárceles porque si vamos a poner a la gente presa yo quiero gente presa con condena y en lugares como corresponden no en los depósitos de cuerpos que tenemos nosotros que llamamos cárceles donde la mayor parte por ejemplo ni siquiera está condenado entonces me parece que ahí es donde vos ves que cuando hablas de seguridad digamos yo no quiero un estado bobo o un estado que alguien viste haga algo hacha un policía saque un revólver y mate ahora tampoco puede ser posible que vos salgas a la calle y digas llego no llego o una gente tenga que entrar en su casa tiene que llamar al vecino prender cosas pagar seguridad privada es decir acá hay una connivencia con el crimen organizado desde la justicia desde la política que el resultado es esto no podemos ir a ver boca arriba muy claro pero voy a hacerte una pregunta en esta digamos en esta dirección porque se ha utilizado el recurso de la prisión preventiva en la argentina y una de las personas que lo están sufriendo sin condena es Milagro Sala por ejemplo la semana pasada le preguntaba a Víctor de Genaro que opinaba sobre este tema te pregunto te hago la misma pregunta a vos que estás opinando sobre esta cárcel que está viviendo Milagro Sala una injusticia eso de mira de entrada fue una injusticia absoluta el odio el odio que le tiene Morales a Milagro Sala es evidente que vos cuando te pones a ver un poquito cómo fue todo lo que pasa en el NOA todo lo que pasa en Jujuy específicamente es una sociedad realmente muy violenta con respecto a todo lo que son los sectores subalternos llamarlos indígenas llamarlos pobres llamarlos como quieras es decir pero hay un odio y una idea de represión y sometimiento hacia esa población enorme y que a todos les parece que debe ser así yo creo que esto lo encarna un poco Morales y con una cuestión hasta de venganza te diría ha tenido esta conducta con Milagro hoy Milagro la tiene empresa porque alguien dijo que escuchó que ella había pedido que a Morales se le hiciera un atentado esta persona que es un empleado de Morales ya incluso dijo que mintió y que lo hizo para seguir cobrando su sueldo ahora esto la justicia Jujuy no lo escuchó o sea que la tenemos ahí realmente detenida injustamente como ojo como es la persecución política te están diciendo que se siente un empresario y que le dicen si acusas a Cristina o a esta cadena de que se yo entonces salís y si no te quedas preso eso no es una presión preventiva eso es un apriete cuando yo digo estamos en un momento de mafias tiene que ver con esto la justicia no tiene que ser oficialista así es la justicia debería estar más allá de estas circunstancias si claramente Fernanda tengo tantas cosas más pero el tiempo se nos va pero hay alguna que no puedo dejar de preguntarte porque un poquito te quería bueno te quería preguntar muchas más cosas pero el tiempo se me ha ido pero te quiero preguntar por yo te conocí en algún momento como diputado de la coalición cívica y ha habido allí un vamos a llamarle evolución o cambio vaya a saber por parte de la dirección de la coalición en algún momento que llevó a que una expresión que la mayor parte del tiempo pareció de centro izquierda en un momento se corrió como al centro derecha y generó una alianza directamente con la derecha hegemonizada por Mauricio Macri ¿cómo ves vos esa metamorfosis política si la hubo o en realidad fue un sinceramiento de algo que desde afuera nosotros no veíamos? Mira yo la verdad que a mí cuando muchos de la coalición cívica me dicen ay Fernanda cambiaste yo digo no cambiaron ustedes es decir yo desde la coalición cívica yo a Carrió la conocí haciendo las marchas defendiendo los derechos humanos entonces de repente hubo todo un cambio un proceso de ponerse muy realmente muy a la derecha muy en cuestiones conservadoras incluso antiperonistas te diría y todo esto con la bandera de la anticorrupción es decir si vos realmente estás tan anticorrupción ¿qué estás haciendo en la gestión macrista? claramente la coalición cívica se cansó de denunciar todos los negocios todas las cuestiones espurias de la ciudad de Buenos Aires durante estos años de administración macrista y de repente no sé Lilita se olvidó de todo entonces yo siento que no cambié yo siempre tuve una posición primero yo siempre digo soy feminista y a partir de eso desde una posición de centro izquierda a mí me tira la defensa de los vulnerables no me tira la defensa de los ricos ni de los empresarios yo suelo estar digamos cuando uno se empieza a definir vos te das cuenta primero que te vas acercando al movimiento peronista seas o no seas peronista porque vas a compartir muchas causas de lucha claro muchas más allá más allá de la figura de turno que esté sí sí y es así como de repente en Ciudad de Buenos Aires yo primero me acerqué al Frente Renovador después acá en Ciudad me fui acercando Alberto Fernández finalmente terminé participando con él en el partido en parte y hoy por hoy estamos trabajando para una unidad que sea una alternativa ¿no es cierto? para enfrentar al maquismo digamos yo creo que las personas que somos de centro izquierda y que queremos una alternativa y un gobierno que defienda los intereses del pueblo y bueno tenemos que trabajar un programa después no sé quién irá la verdad que esa es otra discusión pero estoy trabajando precisamente para que haya acuerdos para que haya unidad y que podamos ir con el mejor candidato y si hay que ir a pasos que se vaya a pasos bien bueno Fernanda el tiempo ya lo superamos lo que teníamos previsto yo te agradezco muchísimo ha sido muy clara y realmente vamos a volver a conversar en mucho tiempo cuando quieras bueno Fernanda muchas gracias te mando un abrazo hasta luego chao bueno podemos pasar a un tema operador hola buenos días Beverly que tal que tal como como le va bueno acá estamos en el programa La Brújula y bueno sabía que estaba usted participando en una reunión en torno a las movilizaciones que se van a llevar adelante contra este G20 que se está reuniendo en Buenos Aires y querríamos saber que es lo que han conversado si han podido arribar algún tipo de acuerdo y cuál sería su conclusión hola hola si buen día usted me llegó a escuchar no si ahora te escucho mejor bueno no quería preguntarle por la reunión que ustedes mantuvieron en el día de hoy y que tenía que ver entiendo usted me corregirá con las posibilidades de acordar para que la movilización contraria al G20 pudiera transitar como una movilización masiva pacífica sin que se viera envuelta en hechos de violencia o altercados si usted me podía decir si habían llegado a algún acuerdo alguna conclusión perfecto si efectivamente tuvimos ya dos reuniones con representantes del ministerio de seguridad tanto la nación como la ciudad todos creo que tenemos expectativas y la esperanza de poder hacer una movilización el día viernes con la tranquilidad que merecemos las organizaciones y merece digamos toda la ciudadanía ratificamos en este momento el punto de encuentro digamos de convocatoria a la marcha que es en San Juan y 9 de julio a las 15 horas y lo que diría que hemos acordado hoy con el gobierno es que el punto de llegada será muy probablemente el Congreso de la Nación y eso porque en primer momento planteamos nuestra ruta lo que habíamos conversado entre la multitud de organizaciones somos más de un centenar de organizaciones que estamos preparando la movilización del día viernes habíamos planteado la posibilidad de llegar hasta el obelisco pasando por una ruta que todas las organizaciones es común corriente y obviamente con un gran valor simbólico el gobierno nos dijo que eso era imposible planteamos planteamos digamos la posibilidad de una segunda preferencia que sería pasar por el 9 de julio hasta la plaza de mayo también el gobierno planteó que eso era imposible y bueno nos quedamos con las organizaciones buscando un punto que también digamos por lo menos satisfaga de alguna manera la ansiedad de poder hacer una movilización en lugares que tienen sentido que se dirigen que se encaran a a los lugares digamos políticos importantes por lo menos de nuestro país así que hemos llegado al acuerdo del congreso y lo que seguimos conversando en este momento es la ruta concreta nosotros hemos planteado hemos acolado en las organizaciones una ruta que nos llevaría de San Juan y 9 de julio hasta avenida de mayo y subir por avenida de mayo hasta el congreso así que en este momento estamos aguardando una nueva respuesta de parte del ministerio de seguridad en torno a eso pero yo creo que lo importante en este momento es ratificar digamos la convocatoria de la marcha hemos planteado todo al gobierno una serie de preocupaciones con respecto realmente al clima que se viene instalando desde hace mucho tiempo las medidas que el gobierno llama de seguridad que a nuestro entender son absolutamente desproporcionadas medidas tal como empezando con el feriado el día viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires el asueto digamos público ya desde el día anterior es el jueves al mediodía la suspensión el viernes de todo lo que son subterráneos todo el movimiento de trenes no solamente en la ciudad sino toda la la área metropolitana y evidentemente también todo lo que es el despliegue del material no de seguridad material bélico que ha conseguido digamos el gobierno con la excusa de proteger a la reunión del G20 el hecho de que en ese arsenal de lo cual el gobierno digamos ha dedicado los escasos recursos que aparentemente tiene porque viene recortando todo lo que son las partidas sociales todo lo que tiene que ver con nuestra educación salud trabajo se ha dedicado a comprar 15 millones de balas de goma 15 millones y 2 millones de cartuchos de balas de 9 milímetros es tremenda esta información le venimos planteando y le planteamos nuevamente al gobierno digamos esto no son medidas que hacen a la seguridad de la ciudadanía sino que hace a un clima de provocación de persecución de intimidación que tenemos que reconocer también en este momento todo el mundo sabe que la represión policial este fin de semana solo cobró tres vidas de luchadores populares gente tratando de llegar a fin de mes tener un lugar para vivir para trabajar para cuidar a su familia o sea realmente son medidas en una situación que se va creando que decimos es demasiado demasiado y entonces hemos insistido con el gobierno en la importancia de que este reguele esta política que también esta política que sabemos claramente no son solamente para el gerente tienen que ver con una actitud de una búsqueda de disciplinamiento de la sociedad de buscar deslegitimar lo que es la protesta social y que eso son políticas que el gobierno tiene que cambiar no tiene nada que ver con las libertades democráticas con las juzgaciones del estado de promover de proteger de defender a los derechos de la ciudadanía tenemos hasta amnistía internacional en este momento que han dado cartas al gobierno argentino expresó expresando su preocupación por las medidas que está tomando expresando claramente que no tiene nada que ver con lo que se entiende son las necesidades de seguridad de la reunión cumbre de los presidentes cosa que se entiende que eso implica digamos medidas y piden directamente al gobierno desechar lo que es esta lógica expresiva esta lógica de estigmatización de la protesta y tener mucho cuidado que no se puede utilizar una reunión como el gerente como excusa para desconocer lo que son los derechos a la vida a la integridad a la libertad de expresión a asamblea pacífica de toda la población Beberli ¿por qué no nos recuerdas cuáles son las consignas de esta movilización? Sí como no estamos juntando en la jornada nacional contra el G20 y el FMI para marchar digamos en todas partes solamente aquí en Buenos Aires vale también connotar o reforzar que en otro país se va a haber movilizaciones del 30 y también esperamos algunas movilizaciones y manifestaciones en el interior de nuestro país pero las consignas principales que hemos acolado son no al G20 abajo el acuerdo Macri FMI fuera Trump y demás líderes imperialistas fuera Bolsonaro por el no pago de la deuda externa y contra el ajuste la entrega y la represión bien bien bueno entonces el viernes a las 15 horas en San Juan y 9 de julio va a ser la concentración allí es la convocatoria exactamente todos los que nos están escuchando y quieran ir ya saben a donde concurrir y la última pregunta que te hago no están visualizando que el gobierno vaya a hacer alguna mala jugada con algún infiltrado o alguna tarea de algún agente de inteligencia o alguien traído de las cloacas de los servicios de inteligencia ¿no? bueno obviamente esta es una preocupación que tenemos ante todas las marchas lo hemos planteado el gobierno en este momento y esperamos sinceramente y sobre todo después del sábado pasado que el gobierno está pensando un poquito mejor como hace las cosas pero también yo creo que es un buen momento para aprovechar y reiterar digamos la invitación a todos a participar en las actividades de la cumbre de los pueblos mañana mañana vamos a estar todo el día en la facultad de ciencias sociales desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en gran diversidad de talleres de seminarios de debates sobre las problemáticas que nos atañen como ciudadanía como organizaciones populares intercambiando experiencias profundizando información etcétera fortaleciendo las resistencias buscando construir y fortalecer la construcción de alternativas el día jueves también desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche vamos a estar en la plaza de los dos congresos sigue toda la actividad de foros de debates de seminarios en carpas ahí en la plaza de los dos congresos a las 7 de la tarde tenemos el acto de cierre de la cumbre de los pueblos y el festival de los pueblos o el festival de malvenido al G20 como quiere pero ahí con música con alegría porque eso también es parte de la ducha muy bien bueno Beverly muchísimas gracias por esta comunicación gracias a ustedes y bueno éxitos en todas estas jornadas que viene una semana muy intensa y la semana próxima estaremos sacando conclusiones sobre todo lo ocurrido muy bien las esperamos a todos bárbaro así estaremos hasta pronto hasta pronto bueno hemos hablado con Beverly King que es una militante social una estrecha colaboradora de Pérez Esquivel nuestro premio Nobel de la paz de Nora Cortiñas nuestra querida Norita Cortiñas así que bueno para nosotros ha sido realmente muy grato esta conversación y toda la información y los conceptos vertidos por Beverly King tenemos todavía pendiente una comunicación que no sé si tendremos suerte porque los minutos nos van corriendo pero nos quedan siete o ocho minutos y queríamos hablar con con Laura si se pudiera comunicar si nos está escuchando porque aunque sea unos minutitos queríamos preguntarle a Laura porque el gobernador de Salta y Daniel conoce mucho de esto es uno de los principales responsables de la deforestación en aquella provincia nosotros hemos hecho un viaje hace unos añitos atrás y hemos visto como se deforesta en Salta a mansalva hectáreas y hectáreas y de pronto vemos que un gobernador le pone a una empresa de Peña Brown una multa ¿la tenemos a Laura? hola 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 ¿laura? sí, sí ¿qué tal? bueno Laura ah Mario ¿estás al aire? sí, sí estoy al aire ah bueno, bueno porque tenía un poquito de delay te estaba escuchando por la computadora bien, bien bien, bien estamos en el aire Laura tenemos lógicamente siempre poco pero muy muy bajito ¿se podrá mejorar un poquito? ¿el retorno? pienso que sí ahí me escuchás mejor más o menos más o menos bueno, yo te voy a hacer pie para que vos en cuatro minutitos nos des tu impresión resulta que uno de los grandes responsables de la deforestación en Salta es el propio gobernador Urtubey nosotros con Daniel y Pedro Peretti en su momento hicimos un viaje a Salta fuimos testigos de la forma en que las máquinas trabajaban deforestando hectáreas y miles de hectáreas y prendiéndole fuego a todo lo que resultaba este para que no se volviera a reproducir zonas que iban a ser dedicadas a la producción de soja y ahora resulta que produce una multa a una empresa de Peña Brown parece un acto demagógico decime vos ¿qué estás pensando respecto a esta postura paradójica contradictoria o demagógica del gobernador de Salta Urtubey? Sí, bueno demagógica cínica e hipócrita diría yo porque convengamos que el caso de Salta es el punto donde más uno de los puntos del planeta donde más se ha deforestado y de hecho ha sido el gobernador durante bastantes años desde la década del 90 a fines de los 90 hasta ahora se han han desaparecido un millón y medio de hectáreas aproximadamente de Salta y lo que ha hecho sistemáticamente convengamos lo siguiente esto surge a partir de una denuncia denuncia de asociaciones ambientalistas y denuncia de un grupo que tiene un cierto poder mediático que juntó miles de firmas que es Greenpeace que llama a este señor rey de los desmontes bueno fue tal la cantidad de gente que firmó y que apoyó y además como trascendió esto en los medios y en las redes que digamos acorralado podríamos decir de alguna manera y además en campaña claro también tiene que ver con lo que vos decías recién una actitud demagógica llevó adelante lo que debería haber hecho mucho tiempo antes que es pedir cobrar una multa frenar el desmonte que de hecho ya hay más de casi mil hectáreas deforestadas por este por este grupo donde está como bien vos decías un primo del jefe de gabinete y cobrar la multa o sea pedir y además solicitar la reparación que es la recuperación que es irrecuperable porque sabemos lo que tarda el monte en crecer y como lo hace armónicamente o sea no es que esto se pueda recuperar del día de la noche a la mañana entonces esta actitud realmente llama la atención pero por supuesto que lo que esto la gente tiene que tener muy en cuenta que esto es demagógico que esto no tiene que ver con lo que realmente Urtubey piensa y hace porque de hecho en esta provincia y muy a pesar de la ley de bosques que le daba cierta posibilidad de desmontar a través de las zonas amarillas o de las zonificaciones bueno todas las zonificaciones las hizo a a a Augusto y Piacere podríamos decir de los grupos económicos que querían deforestar y por eso hemos llegado a ese extremo de casi un millón y medio de hectáreas a ver para que nos situemos son 70 ciudades de Buenos Aires aproximadamente para que nos detuemos de lo que eso significa en superficie así que la verdad yo no le creo nada y la mayoría de la gente que sigue estos temas no le cree nada y este lugar donde ahora se frenó gracias a las organizaciones sociales y ambientalistas no por Urtubey convengamos y aclaremos bien esto está a escasos kilómetros a 60 o 70 kilómetros de un lugar que todos recordarán que se llama Tartagal donde hace muchos años hubo una luz que todas las personas de todos los lugareños asociaban también a estas cuestiones de desmonte y que este señor junto con la entonces presidenta de la nación Cristina Fernández se encargaron de desestimar y además de hasta de ridiculizar a quienes pretendían asociar ese impacto tan terrible que tuvo la luz con las cuestiones de desmonte ese es Urtubey ayer y este es el Urtubey de hoy bueno veamos con quien nos quedamos cual es el verdadero está a la vista claramente si dijera la verdad no lo votaría nadie te va a hablar Daniel pero aparte una persona se juzga a través de sus hechos bueno veamos como ahora se jacta de que es la provincia que más zonas protegidas tiene es realmente un grado de cinismo que realmente te revuelve el estómago porque hablar de áreas protegidas el punto del planeta donde más se ha destruido y ahora dice que es el lugar del que tiene más áreas protegidas cuando él también fue parte de esa destrucción que muchos llaman ecocidio y que muchos estamos tratando de que esa figura también en alguna medida y en algún momento integre también como un delito o sea que se transforme en un delito grave y penal el ecocidio hola Laura ¿cómo estás? Daniel de Abrantes habla hola ahora sí que no escucho ¿me escuchás ahora? ahora sí ¿qué tal Laura? Daniel de Abrantes habla bien ¿cómo te va? bien no era para acotar algo más que también creo que tenemos que tomar nota porque resulta un tema muy interesante ¿no? este de ese millón y medio de hectáreas aproximadamente deforestadas hay un conjunto de 317 mil hectáreas que durante una cantidad de años fueron concesionados a dos empresas en partes más o menos similares de 158 mil hectáreas por empresa una de esas empresas es Olmedo ¿no? es el padre de Olmedo y Olmedo el actual el que se disfraza de canario exactamente este con respeto hacia los canarios no quiero decir quiero decir el tema del uso del desmonte de tierras fiscales y del del desmonte en general en Salta que viene desde ya desde muchos años atrás tiene una red de compromisos y de ramificaciones muy importantes y que son el asiento de un poder económico en Salta oligárquico fenomenal cuyos exponentes más notables hoy son por supuesto Ortubey pero también Olmedo y también Romero o sea que la política está directamente vinculada al usufructo de estas tierras exactamente o sea la política no cambia cambia el perro van cambiando el perro con el mismo collar pero la política que es el collar sigue siendo la misma acá sería al revés que el dicho y tal cual vos lo decís el poder por eso y te agregaría perdón te agregaría otro personaje también notorio que es Jorge Brito con su empresa Juramento que tiene también se calcula alrededor de 70.000 cabezas de ganado y una explotación muy importante en hectáreas sembradas y desmontadas o sea hay ahí un combo realmente que el día que esto salga a la luz va a ser explosivo ¿no? Sí, sí y también está el grupo Macri o sea por eso digo y esto es lo último que digo porque ya estamos sobre la hora cuando se estaba gestando la ley de bosques y yo te lo recuerdo y lo recuerdo con dolor yo conformaba un grupo que llamaba el grupo Refección Rural donde estábamos interconectados por Correo y demás liderado por Jorge Rulli y en ese momento cuando surgía en Bañales esta ley bueno grupos advertían sobre dejar en manos de estos lugares feudos feudos con estos grados de poder y de manipulación someter esto a una audiencia pública porque hasta las audiencias públicas eran manipuladas y eso lo había denunciado en ese momento que no recuerdo el apellido el obispo de Orán entonces decían que no podíamos dejar todo sometido ahí de que ahí había o podía haber un vacío leal que generara un impacto negativo en la protección de bosques y Bonas en ese momento claro no era un hombre tuvo muy buena intención y el buen espíritu de la ley pero trató a estos grupos de fundamentalistas verdes bueno yo de alguna manera estaba de ese lado del lado de los entre comillas fundamentalistas verdes que con el paso del tiempo y observando hoy a la distancia lamentablemente teníamos razón entonces cuidado con los que antes llaman sus fundamentalistas verdes o cuidado con los que ahora denominan esos que quieren volver al siglo XIX no sea cosa que tengamos razón y que tengamos que llorar después sobre la leche derramada Laura muchísimas gracias el tiempo se nos ha ido te agradezco muchísimo la vamos a seguir y a todos muy buenos días y hasta el lunes próximo en La Brújula